¡Mi extraordinaria fuerza! ¡No tiene comparación! ¡Nada madre! ¡Qué flya! ¡Deja de robármelos! Hey, what up, guys? ¿Cómo están? Hoy les traigo el tutorial para obtener las habilidades Psicobomba Mortal y Rafa de Explosión que se consiguen en las misiones 33 y 51. Comenzamos con Psicobomba Mortal que se consigue en la misión número 33 y debemos llevarnos un equipo y eliminar a todos los enemigos para desbloquear el evento secundario, para evitar que se escape alguno comiencen siempre por los más débiles y háganlo tan rápido como puedan porque si no sus compañeros podrían matar a antes a alguien que no deben. Una vez hecho esto podremos enfrentar a Cell, Freezer y Vegeta revividos. Deberán matar a los tres con ataque definitivo y de preferencia dejar a Vegeta hasta el final. Nos pasamos a la misión 51, será necesario llevarnos un equipo y activar el evento secundario que es hacer que los Gran Saiyaman sobrevivan. Debemos comenzar por el portal de la derecha, debemos dejar la zona de aterrizaje hasta el final y acabar con todos los enemigos a puño limpio. Incluso cuando habíamos activado el evento secundario siempre deberemos atacar a nuestros enemigos a puro combo. Si hicimos todo esto bien habremos obtenido la habilidad. Sin más espero este tutorial les haya gustado, soy Raskali y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!